Lo que hicimos el 4 de enero, todos sabemos que los dirigentes y compañeros no podemos cerrar. Nosotros podemos tomar las medidas, pero tendrían las fuerzas las hacen compañeros. Entonces, fuimos convocados por esa manifestación que hicimos. Ahora estamos esperando a ver que nos llamen, para ver qué es lo que nos ofrece, con qué número viene la calle. ¿Cuál es la situación actual de la humanitaria? ¿Qué instancia estamos? No, complicadísima. Lo que queremos hacer es arreglar primero la por temporada. Y después estaremos, si queremos estar mañana pasado, estaremos todos los días para aceptar la semana de la temporada.